Cocinero, cocinero, extiende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la vichuela Cocinero, cocinero, aproveche la ocasión que el futuro es muy ocurrido Bien, vamos a preparar palometa rellena con lo que yo llamo un ratatouille criollo Puede ser merluza si no hay palometa, si alguien está millonario puede usar brótola No se les ocurra usar salmón porque es una verdadera disparate Los ingredientes muestro rápidamente Dos filetes, en este caso es palometa Almidón de maíz, maicena Cúrcuma Pimienta Pimentón Vinagre Y aceite de oliva Un poco, una cucharada de salsa de tomate Perejil, bueno, tendría que ser un poco más Pero nos vamos a manejar con lo que tenemos Después vamos a usar jamón o paleta Mozzarella Queso rallado Ajo picado Perejil Unos tallos de cebolla de verdeo, todo bien lavadito Toda la verdura está lavadita Dos cebollas de verdeo Zucchini Ustedes van a ver que igual que la berenjena le falta un trozo Que usamos para la crema de vegetales Morrón Y una zanahoria ya pelada Los cabitos De la cebolla de verdeo Estos se cortan así, rústicamente En forma de cilindro Ahora hacemos un rápido y fino corte al perejil Esto va a servir para adobar el pescado Es suficiente para las dos filetes de balometa Porque pueden ser merluza El verdadero ratatouille se hace al horno Y no lo vamos a hacer Porque sale muy caro, se desperdicia mucho Hay que darle forma circular a todas las verduras Yo voy a dar una versión Que le llamé criolla Que es al wok Y que consiste en que todas estas verduras Se deben cortar en bastoncitos bien chiquitos Una vez que tenemos los bastoncitos finitos Les hacemos otro corte para que no quede tan largo Y esto ya está pronto Una historia con el resto de los vegetales Siempre bastones bien finitos Para lo cual obviamente Primero hay que cortar láminas Y después se va afilando en el tamaño final Hecho lo mismo con la berenjena Ahora vamos a hacer los bastones De los zucchinis Seguimos con el morrón Esto es más fácil hacerlo con el cuchillo este de cocina tramontina Que con la cuchilla Tratamos de hacer un corte Para que más o menos todos los vegetales tengan la misma longitud Y bueno, ahora por último La cebolla de verdeo Que en realidad puede ser puerro Porque el sabor es el mismo Y permite más fácilmente crear bastones Procedemos con el pescado Les estoy mostrando la parte de la piel Esto se usa para abajo Así que vamos a darlo vuelta Un poquito de sal Pimienta blanca molida Un poquitito Después va el perejil Esto Ahora van a ver Esto es relleno Porque lo vamos a arrollar Vamos a hacer un arrollado Y entonces Ahora se le ponen Jamón o paleta Yo lo doblé al medio Y un trocito acá Para cubrir parte del otro extremo Aunque hay que tratar de no llegar En las puntas hasta el final La misma historia La misma historia hacemos con la muzarela Un cachito acá Para que no sobresalga Aunque después queda lindo Cuando se cocina Porque esto va a ir a una asadera Con una salsa Queda lindo cuando se cocina Que se desparrame para afuera algo Hacemos en el otro filete Tenemos a mano unos escabadientes Y con cuidado hacemos un rollo Tratando de que se desarme lo menos posible Y los escabadientes Obviamente Es para ayudarnos A darle la forma Y que no se desarme Y hay que Hay que tratar de recordar Donde uno los puso Porque cuando uno emplata Después tiene que sacarlos Porque Se puede lastimar Al paladar Al comer Ahora hacemos el otro Esto es un plato Bueno yo soy Aunque Mi peso Y mi talla Indica lo Contrario Soy un tipo de comer Yo no sé si poco Pero en forma medida Vamos a ubicarlos En un En una asaderita Más o menos Separados Más o menos Porque esto Después va a ir cubierto Con una salsa No hay que aceitar Ni nada Esta es de teflón Pero igual Tampoco es necesario Aceitarla Por lo que vamos a hacer Ahora Vamos a hacer Una falsa de jamel Esto Se calcula Por cada taza De estas Si es una salsa Mediana Son dos cucharadas De Maicena Yo voy a poner Cuatro Porque voy a hacer Dos tazas Y Se mezcla Todo en frío Que es La mejor forma De que se pueda Disolver Y que se haga Rápidamente Después Un poquito De pimienta Cúrcuma Hay gente Que me preguntó Bueno No se conseguía Ahora Montecudine Sacó unos frasquitos Y en devoto Estaban Es caro Este Esta es una especie Muy noble Una cucharadita De cúrcuma Pimentón Y acá Esto tendría que llevar Nuez moscada Pero la verdad No No tengo Va bien especiada Esta salsa Y ahora Se pone Directamente La leche Uno puede Si quiere Revolver Un poquito No es necesario Ahora van a ver Por qué Voy a poner Las dos tazas De leche En realidad Habría que hacerlo Con un y medio Pero la La medida Es mucho más fácil Tomarla Con dos tazas Recuerden Por cada taza Una salsa Mediana Son dos cucharadas De maicena Una salsa Esto es Tener un poco De paciencia Acá está medio duro Puesta Pero van a ver Que se integra Rápidamente Esto se disuelve En frío En frío Porque es la única Forma de que Los ingredientes Se mezclen Pero fundamentalmente De que no agarre Grumos Y ahora Esto se Revuelve Constantemente No se debe Dejar de revolver Cuando vemos Que está Por espesarse Antes De que Largue El error Le vamos A echar Un puñado De queso Rallado Llevamos 5 o 6 Minutos Todavía Falta Ven No se olviden De revolver Permanentemente En este momento Recién Comienza A ponerse Un poquito Más pesado Todavía No está Espesa Pero es hora De tirarle Un poco De queso Rallado Y ahora Si Seguimos Revolviendo Hasta que Espese Lleva No menos De 5 o 6 Minutos Así que Hay que Ven Miren Como está Quedando Ya Esto Ya Falta Poco Ya Se espesó Observan Acá Los bordes Ven Ven Esto Es Que Entró En Ebullición Hay que Dejar Que Hierba Un poco Más Y cuando Este pronto Se apaga Y se sigue Revolviendo Por medio Minuto El tema Es evitar Los grumos Esto Ya está Pronto Baje El fuego Al mínimo Por medio Minuto Y ahora Lo apago Y sigo Revolviendo Bueno Bueno Ahora Ya está Pronto Para ponerlo Arriba Del pescado Ven Bueno Voy a Tener que Hacer Una cosa Rara Porque El set De filmación La verdad Que es muy Limitado Y es muy Sencillo De que se Trata Esto se Pone Arriba Del pescado Porque Después Cuando Emplateemos Vamos A poner Un poquitito De esta De esta Crema De esta Especie De salsa Bueno La cebolla De verdeo Que habíamos Picado Se acuerdan Se Espolvore Así Guardamos Un poquito Para cuando Emplatemos Y ahora Vamos a Darle Un toquecito De color Con Salsa De tomate Unos hilitos Nada más ¿No? Y Todavía Le vamos A hacer Algo Más Ahora Le vamos A Pero Muy Poquito Es un toquecito De queso Rayado Nada más Un toquecito Bueno Esto Va a ir Al horno Ahora Requiere 20 minutos De horno Pero yo Todavía Lo voy a poner Ahora en el horno Pero no lo voy a Prender Al horno Porque Yo Quiero Quiero Simultáneamente Mientras Esto Se va Cocinando Quiero Hacer Cocinar El ratatouille Así que Lo voy a poner En el horno Dentro De lo posible Llevar La rejilla Al medio Más o menos Arriba Para que gratine Porque en mi cocina No gratine un caramelo Pero si se pone Bien arriba Ahí está caliente El horno está apagado Yo después Cuando vaya a prender Lo digo Bueno Vamos a arrancar Con el cocinado Prendemos La hornalla Para que vaya Calentando bien El wok Ahí prendió Y tenemos a mano Una espumadera De plástico Porque como esto Es teflón Si tenemos que revolver Pero bueno Y en este momento Ya también Procedo A prender El horno Porque vamos a hacer Las dos cosas Simultáneas El pescado Lleva 20 minutos De cocción 20 a 22 minutos No más Como es muy grueso Está rollado 15 es poco Así que tiene que ser Entre 20 y 22 minutos Está calentando El wok Y el salteado Que vamos a hacer Va a ser igual Que otras veces Se van a ir poniendo Las verduras En orden de dureza Pero en este caso No tiene que quedar Cocinado Digamos Tiene que estar No tiene que estar crudo Pero tiene que tener Una cocción Que como dirían Los italianos Que sea al dente Que uno mastique Y sienta La textura De los vegetales No es un Un zancochado Que se pasa Bueno Una vez que está caliente Como siempre Ponemos un chorrito De aceite Y vamos a saborizar Saborizar con Esto que Siempre es bueno Tener bastante ajo En un recipiente Con aceite de oliva Que se conserva Se conserva Uno, dos, tres meses Bueno Y con que se arranca Obviamente Se arranca Con la Zanahoria Que es la Verdura más dura Que hay Y se empieza A sartenear Acuérdense El sarteneado Lo que permite Es pasar De abajo Hacia arriba Y dice Verse Las verduras Para que Estén Todas cocinadas Es difícil Establecer Cuanto tiempo Es muy poco Porque esto Es un Golpe Viste Que se yo Será Cada vez Que pongo Alguna verdura Por ejemplo En la zanahoria Hay que demorar Un poquito más Porque es duro ¿No? No olvidar El sarteneado Y luego Se van poniendo En el En el siguiente Orden De dureza Bueno Ahora vamos a poner Los morrones Y como siempre Cada vez Que ponemos Un vegetal Nuevo Sarteneamos Ven como Se entrevera Con este Vaivén Ahora Vamos a agregar Las cebollas Recuerden Que esto Puede ser Puerro El sabor El puerro Es lo mismo Que la cebolla Solo que más caro Depende De la época Y como siempre Ven como Se entrevera Todo Con el Vaivén De ir De abajo Hacia arriba Siempre dejamos Un minuto Bueno Ahora llegó El momento De Agregar La Berenjena El sarteneo Cada vez Se hace más difícil Porque está muy pesado Pero es cuestión De agarrarle la mano Hay que tener cuidado Al principio Uno puede hacer Flor de desastre Que se salpica Ven Ahora Si uno tiene Dificultad Y yo también La tengo Ahora Porque te está muy lleno Se puede usar ¿Qué cosa? Una espátula Una espumadera Tiene que ser De madera O de teflón Para No Estropear El antiadherente Del wok Y antes De poner Lo último Que es El zucchini Recuerden El zucchini Es el más blando Que hay Vamos a hacer Que estas verduras Suben un poco Acá sí Acá voy a poner un poquito más Es un puñado De sal gruesa Pueden usar sal fina Yo a mí me gusta más La sal marina Sal gruesa Si me dicen Si me dicen Cuánto hay que ponerle Bueno Para esta cantidad Yo diría Que media cucharada De sopa De sal gruesa Alcanza Lo que hace esto Es hacer sudar Es hacer sudar a los vegetales De manera tal De que empiezan A alargar su jugo Y tiene que hacerse Antes de que Antes de poner El zucchini Porque el zucchini Tiene mucha agua Yo he estado cortando esto Recuerden El pescado Está en el horno Y ya tiene como Como 12 minutos Deben faltar 8 o 9 minutos Para que quede pronto Esto que yo llamo Ratatouille criollo Va a ser la guarnición Después voy a pedir Voluntarios Que quieran venir A ayudarme A filmar esto Y de paso Son comensales Porque yo estoy Cocinando Dos porciones Y para mí es mucho Y la verdad Es que las cosas No están como Para estar Tirando así De esa manera La comida Bueno Ahora si Viene Que cosa Ahora viene El zucchini El zucchini Es prácticamente Calentarlo Porque es muy Muy tierno ¿Ven? Bueno Voy a dejar De hacer malabarismo Porque voy a hacer Un papelón Todo el tiempo Que perdí En esto En grabar Esto Lo voy a perder Voy Pasa que hice Mucha cantidad Estos Estos Vegetales Al wok Este Ratatouille Criollo Este Esta es una cantidad Enorme Yo ahora Estoy cocinando Lamentablemente Bueno No tengo Nadie a quien Invitar Estoy cocinando Dos porciones Esas dos Palometas Rellenas Dan para Dos personas Bueno Pero esta guarnición Da como para Cuatro personas O cinco Entonces uno sirve Cuando en plata Acompaña esto Como acompañamiento Como guarnición Y lo que sobra Que se hace Se guarda en recipientes En la heladera Para otra vez Vamos a probar A los chanchos Con la mano La mejor La mejor Puede que la sabe En la zanahoria Que es lo más duro Tiene que estar Cocinada Pero crocante No hay que pasar No hay que pasarla No hay que Sancochar Esto le falta Un minuto Bueno Bueno Esto ya está Pasaron nueve minutos O sea que todavía Todavía el pescado Le falta como Diez o doce minutos Para terminar Pero es muy poquito Hay que poner el dedo Acá adelante Vinagre Un poquito Nada más Ahora Revolvemos Y ya queda Pronto para Emplatarlo Como guarnición Bueno Ya transcurrieron 22 minutos Del pescado En el horno Ya está pronto Supongo Voy a sacarlo Para que ustedes vean Bien gratinadito Este es nuestro Pecado relleno Ahora vamos a ir A A emplatarlo Con lo cual Tengo que cambiar De set Necesito una producción Tipo Netflix Bueno Vamos a emplatar ¿Se acuerdan Lo que les dije De no olvidarse Donde estaban Los Escarbadientes Ahí está Hay que tener cuidado Porque uno se quema Porque Cuando uno va a comer Hay que sacarlos De lo contrario Uno puede quemarse Yo voy a emplatar Una porción Esa es una porción A la cual Le vamos a agregar Esta salsa Recuerden Cuando uno salsea O presenta un plato No debe ser una sopa No debe ser una sopa Porque haya mucha cantidad Uno no tiene Por qué usar Todo ¿Ven? ¿Saben lo que es Estos hilos? Esto es la Muzarela Del otro pescado ¿Está? Bien Ahora Vamos a poner La guarnición Agregamos Un poco De este Ratatouille Que yo le llamo Criollo Que es una Una guarnición ¿Está? Ya es suficiente Esto es un gran plato Y ahora Vamos a Terminar El enflatado Con un trocito De Cebolla de verde O los tallos Para darle Un poquito De color Como siempre En la guarnición Un chorrito De aceite De oliva Y también ¿Por qué no? En mi pescado Y luego Vamos a hacer Lo que corresponde Que es Limpiar Los bordes Estos Hilos ¿Saben lo que es? ¿No? Ah Es Se me está haciendo Agua La boca Lástima Que yo estoy gastando El doble Porque yo no tengo A nadie Con quien compartir Esto Hice dos Pero bueno Yo voy a comer uno Y después Yo qué sé Y acá Tenemos Nuestra Palometa En este caso Puede ser Marluza Nuestro pescado Relleno Con jamón Mozzarella Una salsa Bechamel Y Unos vegetales Horneados ¿Por qué? Gracias.